Bueno mi gente, salud por ustedes, recuerden que los sueños si se cumplen, nunca paren de soñar, salud por ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Kiroga. Gracias. 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 Rude. Gracias. 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 Como decía la canción, el tiempo de Dios es perfecto. Muchachos, nunca dejen de soñar, que los sueños sí se cumplen. Dios los bendiga. Dios me bendiga. Juan Quiroga. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Ay, genial amor! ¡Qué fuerte lo vien!